Soy jerezana, andaluza, y mi familia viene del norte vasco francés, pero verdaderamente soy andaluza. Nací en Jerez de la Frontera. Tanto por la parte de mi padre como de mi madre estuvieron las madres en las irlandesas en los primeros tiempos. O sea que en Cádiz estuvo la madre de mi padre como en 1851, o sea que hace muchísimo, y la de mi madre en Gibraltar. También por 1889 fue en diligencia tirada por una mula a Gibraltar para embarcarse. ¿Cómo conocí al instituto? Porque nos llevaron al internado de Castilleja de la Cuesta. Allí habían estado mi madre también y mis hermanas. Yo la pequeña fui con mi hermana Pilar y estuve cuatro años internas. Y recibí mucho. Y recibí el don de la fe, que lo recibí también en la parroquia. Dios me lo dio a través de la familia. Me inculcaron el amor a los pobres. El amor a Jesús. A Jesús persona. A María, su madre. Y el amor a los pobres. Y a las misiones. Esa era la semilla que dejó el colegio. Y ese carisma de Mary Ward que estaba oculto. Ignacio y Mary Ward fueron parte de mi infancia. De mi infancia, mejor dicho adolescencia, 13 a 17 años. ¿Cómo fue mi vocación? Un regalo de Dios. Yo no tenía vocación de monja. Con hábitos, con clausura encerrada. Pero Dios me dio el empujón para hacer más fácil la llegada a Dios. O sea que fue una vocación egoísta. No fue por sacrificio ni entrega, sino porque encontraba más fácil el llegar a Dios. Al decirme la maestra de novicia, Victoria, después de todas esas cosas que hace, ¿no te gustaría ser monja? Y entonces yo dije, Madar, me costaría mucho. Y entonces contestó unas palabras que fueron como un impulso. Victoria, lo que vale mucho cuesta. Y llegué a casa, le dije a mi madre, mamá, me voy a Castilleja, me voy al convento en septiembre. Y dice, Victoria, tú en septiembre te vas a un sanatorio, pero no al convento. No hice algo difícil. En el sentido que me ahogaba. Pero Dios estuvo allí y cuando me mandan a Madrid, a Madrid distinto, Madrid deprisa, Madrid frívolo en el sentido de no tan religioso como Sevilla, como Sevilla, como Jerez, que es mi tierra. En Madrid me encuentro un sacerdote bellísima persona. Él me acompañó en mis años de juniora. Y ya Jesús no fue como escrúpulo para mí, sino más bien la persona que que vale la pena por él entregarse. Y viene el Vaticano II, y vienen mis amigas. Vienen Angels, viene la montaña de Tercería, los siete picos, y viene el soñar con transformar en el mundo no. Porque yo no era tan heroica, pero sí ayudar a que no hubiera tanta injusticia social. Entonces quizás mi obsesión, quizás demasiado, fue los salarios justos y toda esa parte de cambio de ayuda al pobre de una manera digna. Fuimos mujeres inquietas y no cabe duda que el instituto tiene apertura, porque él lo tuvo antes del Vaticano II también. Y entonces, poquito a poco, fuimos abriendo camino, pero abriendo camino con gente estupenda, que eran nuestras monjas mayores. He tenido unos ministerios muy variados. O sea que el Ministerio de Sacristana en Velázquez, unos altares impresionantes. Ministerio de Responsable de la Comunidad, que ahora pienso que lo podía haber hecho mejor, porque era fuerte. Y el Ministerio de Profesora, que me ha encantado. O sea, el contacto con la juventud. Me he llevado bien con ella, me he llevado bien con ella en horas, he querido. Yo he estado en colegios de barrio, en Velázquez, Madrid, en el norte de Las Arenas, en Lejona, en Cullera, el barrio de Carabanchel, en San José Obrero, traslado a Loreto y Castilleja de la Cuesta, Bami. Me he encontrado a gusto, con los distintos temperamentos y los distintos caracteres de nuestra tierra España, que es variada. Después ofrecí ya mi jubilación en el sentido de que creía que debía jubilarme. Se lo dije a mi provincial y de pronto mi provincial me llamó con una vocación especial, que era irme a Marruecos. De pronto, sin idea de costura, sin idea de árabe, sin idea de cocina y sin idea de nada. Con otra religiosa me pareció un disparate, pero gracias a Dios dije que sí. Y he estado muy contenta. Nueve años en Asila, Marruecos. Un pueblo cariñoso y acogedor. Estuvimos muy bien, dos personas muy distintas, pero que gracias a Dios nos queremos. Vivimos esos nueve años de búsqueda de la misión, con los talleres de promoción de la mujer, intentando conectar con la gente, no cuestión de proselitismo, pero sí de testimoniar a Jesús de Nazaret cuando te preguntan. Y ver que ellos vivan su vida con la grandeza también que tiene toda vida humana, su fe en el Islam. La espiritualidad de Mary Ward es una maravilla. Fue una mujer grande, se adelanta a su tiempo y sus magníficas cualidades o virtudes de verdad, libertad, justicia y alegría, te llenan, te llenan. Ella fue una mujer terriblemente de fe. Fue una mujer grande, estupenda. Nacida en 1585 y entregaba su vida, su vida rezadora, rezadora, que ahora somos menos rezadora y al estilo de su mundo. Me llena su carácter y me encanta su sinceridad. Y quizás yo sea más fantasía, tengo más fantasía que Mary. Mary fue pan, pan y vino, vino. Pero esa verdad me ayuda a buscar la verdad de la rectitud. Y la justicia que decimos justicia social, pues bendita sea, antes lo he dicho. La justicia de ella era la justicia de un alma pura, en el sentido de un pensamiento sin recoveco, sin nuestras segundas intenciones. Y libre hasta cierto punto, porque ella muchas cosas tenían sus normas que guardar. María Pablo Romero, como niña, me ayudó a hacer penitencia. De niña, después de joven, a ser contestataria, en el sentido de que ella promovió a la mujer y promovió también la obediencia libre. No la obediencia del palo que hace lo que le dicen. Engels García Arenal, una mujer que había tenido una infancia liberal y entonces era extraordinariamente abierta. Me ayudó con su arranque, con su sinceridad. Es una cosa notable en la vida religiosa, que tú encuentras gente y con el espíritu crítico le encuentras defectos. Pero a pesar de todo, con esos defectos, te ayudan a una búsqueda de Dios, que es la verdad y que es el amor, la comprensión, la ternura. Le diría a las nuevas generaciones que Dios vale la pena, donde lo puedan encontrar. Y en la vida religiosa lo pueden encontrar. La vida religiosa te puede desnudar de muchas cosas, desposeyéndote de nuestros egoísmos. Querer verdaderamente lo que vale la pena. Querer al mundo entero, al mundo entero y a la gente con sus cosas buenas y sus fallos también. El querer con ternura y con perdón. Te lo puede enseñar la vida religiosa. Y ahora, si no tienes vocación, no te preocupes. Sé una magnífica casada o sé una entregadísima soltera. Pero la vida vale la pena. Mi anillo tiene ese lema que para mí me llena. Ama y haz lo que quieras. Si ama, haz lo que quieres. Ama y haz lo que quieras.